¡Muy buenas Vietnam! ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Yo también, jeje, sin más Bueno, voy a probar el... he cambiado un poco la build y... bueno, tormento 2, no sé si iré bien He cambiado la build del cruzado y... en principio quiero... la he puesto a fuego, a ver que tal va Como tengo la espada más que es perfecta para esta build, he dicho venga Me estaba cansando en la anterior y... de momento voy con la build a fuego, vamos a probarla He visto por ahí en un vídeo de Youtube y he dicho venga, vamos a catar, por si acaso, eh Bueno, a ver, estas son las pintas del... del amigo La espada está guapísima, eh, bueno, a ver Bueno, la espada ya veis, 20% de daño a fuego, es perfecta para... además 2.700 que es de lo más que da esta espalla, de esta espada, perdón Espalla Y bueno, tengo pues nada, eh... todavía me faltan muchos, eh Ves, tengo 14 de daño a fuego, que lo he transfigurado Eh... daño escudo bendito, que es esta habilidad, que es lo que spameamos Lo que más spameamos y recuperar... esto lo he cambiado yo, eh Esta habilidad la he cambiado para recuperar... esto, para recuperar cólera Porque spameándola te quedas enseguida sin nada Vale, esto... esto ya me faltan un montón de objetos Mira, este 10% de daño a fuego lo he sacado Para bombardero, que es este, que lanza un meteorito Que hace 3.300 de daño, de arma Y... bueno, me falta ignición, que es el que pego Tengo todo un puesto, más o menos, para lo que uso Pero me falta subir el daño de... el daño de... ya lo diré, de fuego Me falta subirlo más Pero bueno, vamos a probar Vamos a meternos en el acto 1, por ejemplo Aquí quién está, el carnicero Uff, igual es demasiado Vamos a meternos aquí Es que no he probado todavía el... en tormento 2 Entonces quiero probarlo Vale, llevo aquí, a ver, os explico Fagascarat, que es la que te... Me convierte en un tochaco y ataco más rápido Y tal Luego llevo este, que es armadura total Bombardero, que lo que hace es... Aquí, por ejemplo Lanzas un pedruso que hace bastante pupa Ignición, el ataque, normal Y el escudo bendito Que lo que hace es rebota Mira, ves, rebota la peña y hace bastante daño, eh Ya veis que meto... 4 millones y tal, eh De daño No es tontería, eh 5 millones de crítico No está nada mal, eh Y yo he cambiado esta para coger aquí así ¿Ves? Y me relleno la cólera Entonces puedo seguir spameando esta No está nada mal, eh La he probado así sin más Y he dicho, coño No está mal del todo Y bueno, y he dicho Como esta semana ya sabéis que empieza El tema de un 100% más de probabilidades De que te caigan legendarios Y he dicho, pues bueno Mejor para hacer el vídeo del cruzado No voy a encontrar Así que venga Esto es lo bueno Que vas spameando Y taca Y te los vas cargando No está mal Lo que he quitado es la... El aura de la... De la actitud Entonces, pues bueno Igual es un poco puñeta Igual quito este, eh Igual quito el de... Este Lo que pasa es que hace mucha pupa Mirad, eh 18,6 millones Así Sin más No está mal, eh Este lo puedo usar Eso, este Y me relleno Y ya está Y sigo petando Esto es la leche Porque desde lejos Les forras Me he quedado ya sin... Sin cólera Llevo un arma Este arma lo que tiene Es que ataca un poco lento Pero bueno Con este, si os fijáis Mira Ataco súper rápido Bueno, súper rápido no Pero Ataco más rápido Por lo que regenero antes la cólera Está un poco todo compensado Aquí están bien los objetos Que te bajan los cooldowns Porque a ver En cuánto nos deja, eh Todavía sigo Y ya está Un cuarto Todavía nos queda bastante Serían, pues De 90 30 30, 30 Bueno, pues Unos 30 segundos más de 40, 50 segundos de espera No está mal Vamos así Nos ponemos la armadura Está bien porque entre uno y otro Te puedes poner, ¿no? Ahora voy con la armadura Fijaros, es Súper guapo también Vale, hay que ir para aquí A ver si nos sale algún especial A probar He quitado He quitado el Ya lo diré Joder Esto lo de Lo que Esto me recuerda un montón He quitado lo que te da La pasiva, vamos El aura este que lleva La plegaria O no sé cómo se llama ahora No me acuerdo Y la verdad es que Bueno, no está mal Va a ir en tormento 2 Vamos bastante bien, eh Vamos a ver Es que el aura ese te da Velocidad de ataque Entonces A ver, me lo pongo Me lo voy a poner aquí Voy a quitar esto Es que esto hace Mucho daño a un A un solo esto 16 millones es mucha pupa, eh Y aquí Es que es aquí Lo voy a poner aquí A ver, venga En la dura este A ver, me lo he hecho Esta, esta Ley de valor Que aumenta la velocidad de ataque Esto es Venga Ley de valor Y Aumenta la duración Un segundo Activa Potenciales Reduce el 50% De coste Tus habilidades Esto yo creo que sería, ¿no? Ah, no Llevaba este vida por golpe De esta forma nos curamos Además, ¿no? Esto es Vale Voy a bajar un poco la La persianilla Ya sabéis de mi superventana Que siempre sale en los vídeos La movida es que te vas curando Encima un montón Y para tanquear Pues está muy, muy bien Aquí Me regenero Taca, taca Y pum Está bastante bien esta build, eh Es un poco diferente A lo que estamos acostumbrados a ver Que yo por menos usar Pero es que fijaros Mete, mete bastante Para ir en tormento 2, eh No se os olvide Bueno, a ver si cae algo Tenemos que matar a los del nivel 2 Así que vamos a ir para abajo En cuanto podamos Venga Activamos esto Que atacamos antes Activamos la Esta Que nos da Más regeneración Claros, eh Saltan los críticos Por ahí volando Mira, especial Bueno, ponemos la La pasiva Vale Regeneramos Está bastante bien, eh Está bastante bien Estos bichos son de lo peor Que te puedes encontrar Pero bueno De momento Aguantamos ¿Ves? Y lo bueno es que te vas curando Con la runa Cuidado, cuidado Que me teleporta El capullo de él Venga Atacamos más rápido Regeneramos Y venga A darles esto Para estos Aquí por ejemplo Si que me vendría bien El meteorito Porque a un solo target Le metes el El criticazo total Pero bueno No está mal, eh Bueno Casualidad nos van a ir Ahora los otros de abajo Vale Este fuera No me ha caído nada Esta semana Hoy empieza El tema de Ya sabéis Para los que veáis el vídeo No sé cuándo Los subiré seguramente Pero bueno El día 15 creo que es hoy ¿No? No sé ni en qué día vivo Por Dios Pues empieza Esto de 100% más De que te caiga legendarios De probabilidad Ya veremos Mira A uno del clan le ha salido Vale Pero bueno Más que nada Este vídeo Es sobre todo Para enseñar La build esta ¿No? Famosa La build de fuego Obviamente Me faltan Más objetos De De fuego Ciertamente Va a hacer más daño Todavía Porque ahora La acabo de poner Y es con los objetos Que tenía Lo que he podido Transfigurado en la tía Hasta que Puedes cambiar las habilidades Ahí Perfecto Es aquí por ejemplo Pues el Voy a probar Voy a probar Poner el bombardeo Ese otra vez A ver Bombardero con Explosiva Este era ¿No? Si Si Venga Vamos a probarlo A ver que tal Pega El que tenía La puesta La build esta Tenía así Que mete unas tortas Macho 19 millones Ha hecho Lo malo Es el tiempo De Enfriamiento Pero bueno Vamos a salir así Está Está Con todo Como hace de fuego La cadena también De este bicho Hace un montón De daño La cadena Hace un montón De daño Ese bicho Ya sabéis Que sale por la espada Tiene una probabilidad De invocar El esclavo demoníaco Y la verdad Es que queda súper guay Queda súper chulo Vamos a pegar rápido Con esto Fijaos que grande Se hace el cruzado Con la habilidad Esa Ahí le metemos caña Pum 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 Generamos con este Bastante bien Bastante bien Y en cuanto se quite eso Ponemos la de armadura Buenas tortas Adversario de la ruina Nada Así encontramos la bajada Vale Así ves Así pillamos cólera Uf Vaya leches Está bien Para lo que os digo Para tener recién puesta La build Que no tengo los objetos Propiamente preparados ¿No? Mira Vamos a probar aquí esto Es una buena leche Pero ves No es tanto Como yo creo Que debería hacer Entonces Igual no sale mejor Estoy con Con lo de Protección Fijaros eh Ahí no me deja moverme Fijaros el daño Que hace la Ah Se ha ido Casualidad La cadena Yo os iba a enseñar Pero bueno Vamos a potarles aquí Con escudo A tope 5 millones De pupita Ahí está Fuera 5% daño No me quiero poner Más blando Porque Tengo 8 millones De dureza Que está bien Pero voy Estoy en tormento 2 Y aquí Hay que tener cuidado Esta build Si falla en algo Falla en 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 resistencias Falla en resistencias Aunque yo tengo objetos Ahora mismo Que tenía antes Entonces esto ya tengo Pero fijaros eh Esto es poca resistencia Para Para tormento 2 Ya es poca Y para tormento 3 Y para arriba Macho Pues yo no sé Donde están los legendarios Esto fuera A mi no me sale nada Venga Especial Vamos a darle caña Ponemos esto Ahí hay Echamos esto también Todo a tope Está bastante bien eh Porque fíjate Al final les petas Con una cosa y otra Espérate El escudo mete Tortas interesantes 3 millones Vale Este ya Vamos a ir a escudazos A veces hace como hucha No sé por qué El escudo hace falla Quiero decir Nada No cae ni leches Tío Coño Esto nos mejora Esto nos mejora eh Lo que pasa es que nos quita El daño del escudo Lo voy a dejar aquí Para luego Comprobar las demás stats Bueno Quedan 5 bichos Que matar Aquí hay unos cuantos Fuera Quedan 3 Nada No cae nada Vamos a ver el daño Del bicho eh Lo va a matar antes de Fijaros eh La cadena Es que mata la cadena Tremendo Bueno Vamos a otro lado Vamos a seguir probando La catedral Pues me está gustando El El de fuego eh El cruzado Está bastante chulo Yo esto lo cambiaría Por ya os digo eh Lo de velocidad de ataque Pero bueno Eso Es que tarda mucho en El cooldown Me jode un montón Vamos a meter aquí caña Con esto Joder ¿Dónde van sin muros? Se aguanta bien eh Ya veis Estamos encima del fuego Con pocas resistencias Pero como regeneramos Un montón de De daño Ahora si En cuanto te dejan Que no pegas Se nota eh Que no está mal Lo que va Cuando te quieren ya Petar petar Estás Va a estar en tormento 2 Con una build Recién puesta Sin objetos Dedicados a ello Menos la espada Que si que es perfecta Para esto Bueno Nada ¿Dónde están los legendarios Chicos? Tenemos que pillar un escudo Que tenga pues eso Eh Mira este Es una gozada esto de Esto de que rebote Y tal a la peña Es que pegas una limpia Ya veis eh Para levear Y así le pillamos Con el rayo O sea con la cadena Fijaros el daño que hace La cadena O sea tú te quedas aquí Mira como va Pum 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 Va petando a la gente Increíble Echamos aquí esto Y venga Forrar Nos ponemos la armadura Cuando no tenemos activado La habilidad 1 Nos ponemos la armadura Que siempre nos protege más Y esperamos a que nos venga El otro Que somos como Pues Aquí ya es Megatocho Ole Un legendario Pues si que se nota eh Pues si Joder si llevo Cuanto llevo grabado De minutos No lo he No lo he contabilizado Pero oye Estos días ya habéis visto En Bueno en tormentos alemán Pero en la serie que hago Del personaje incondicional Coño Se nota eh Lo que pasa es que nos ha salido Una maza Es una pena Porque esta espada Es muy buena para esta build Y va a ser difícil cambiarla eh Va a ser muy difícil Va a ser difícil de verdad Pero bueno De verdad Nos estaba parando el escudo Esto Manda huevos Ala Vamos a ver El arma Esta es de rayos Que pesado Venga tío Ala muévete Vale Cuatro minutos y medio De escudazo Esta me suena que es a rayos La tenía yo antes Y la tengo con la maga Creo Ves De rayos No nos me hace la pena Una pena Una penita Pero bueno Queda muy guay Me recuerda al wow Con el paladín Que vas lanzando ahí el Nivel 2 Hay que matar Hay que matar a más A 75 Y luego A merrim Esqueletum Hombre Un boss esqueleto Ya sabéis Mi pasión por los esqueletos En los juegos eh No penséis mal Que esto parece Vamos allá Con la armadura De sagaz Hay que mirar Pues cosas que nos mejoren El fuego Directamente Hay que aquí no se puede ir Hay que hacerlo en el nivel 2 Pues es aquí eh Es por ahí arriba Ahí va la hostia Bueno pues nada Seguiremos por aquí Venga Es que gozada Me mola eh Me mola el tema de lanzar el escudo Queda muy macarra además Fijaros A esto le metes el Esto Y venga Muy muy macarra Es que guapo Fam fam Te regeneras He cambiado yo esta habilidad Como os digo Y me mola más Porque puedes lanzar más escudos Y eso mola Fijaros eh Que arrasada mete Y eso en tormento 2 No está mal El problema es que el tormento 3 Las asistencias si que se van a actuar Más todavía eh Más Venga vamos a ponernos aquí Gigante Como mola Y venga Escudazo limpio Escudazo limpio Ahí está Hasta que te quedas sin cólera Pero bueno Les petas bastante eh Fijaros Ahora si Fijaros Con la hostia de ataque Esto Estos rayos ya no molan tanto Que pasa que con la hostia de ataque Pues regeneras antes la cólera Y veis Ni tan mal eh No está Nada mal Me ha sorprendido eh Esta build Me ha sorprendido bastante Es que guapo eh Como mola lanzar el escudo De verdad Aquí nos tomamos la armadura Llevo ignición Con la runa Obviamente de Uy Ah Eso es Prende fuego Que hace ignición Y luego llevo la runa de crítico Entonces Fijaros Casi todas las leches que meto Son críticos Así Eso no ha estado muy bien lanzado Pero bueno Vamos a ver el porcentaje que tengo de crítico Proía de ¿Dónde está? Que me matan Que me matan 36% No es mucho eh todavía eh No es mucho Pero bueno Es un 36% Uno de cada tres golpes o más Hace crítico Vamos a curar Aquí no se han cerrado Vilmente Coño como mete este ¿no? Cojones tú Venga Vamos a transformarnos Pegaros con uno de vuestra talla Es que fijaros que mole Soy más grande que él Es como en el bárbaro La habilidad esa de Que te comienzas en Saiyan Pues igual Aquí es en el templario Y mola Mucho más Porque fijaros que puta mole Mola mucho Me encanta Venga vamos por aquí Para limpiar cofres y todo También mola eh No os creáis que Venga Vamos allá Así perfecto eh Ahora me curo O sea me regenero la furia Lo que pasa es que cuantos más pillas Hasta cinco adversarios Te sube más la furia Entonces hay que lanzarla Con adversarios alrededor Pues es así Pero bueno Yo os voy comentando Como es la build eh Luego cada uno La modifica Yo como he hecho esto también Pues la puedes modificar Aquí por ejemplo Pues Eh Tienen puesto lo de la Vamos a ponerlo para que veáis Como es la original Tienen puesto lo de Laura ¿no? La Nunca me acuerdo La ley La ley del valor Con esto de vida Por golpe Lo que te hace es Más aguante ¿no? Más Aguantas más ahí y tal Oye ¿dónde hay que ir? De verdad No está mal A ver Vamos a probar Te da velocidad de ataque Que eso está bien Siempre A ver Si se nota eh Pues por aquí no es Mola mucho El bichaco este Porque encima reparte eh No es como el mítico Alía o cutre No Este reparte Tortas de verdad Y duras A ver Donde tenemos que ir Y es para limpiar cofres También es una gozada Vamos a probar A ver con la Con la build original A ver si se nota Algunos que puedes Spamear y atacar Más rápido Para abajo no se puede Mira aquí Meteorito What it Como mola Ay la leche Venga Claro entre este Y la que tienes Fíjate Atacas mucho más rápido Mucho más Y se nota eh Hostia si que se nota eh Claro entre la habilidad De faz de Azkarat Más la pasiva esta Atacas Fíjate eh Mucho más rápido Si se nota así Venga vamos a por el Esqueletar Aquí está Vamos a darle caña Nos ponemos la armadura Porque este reparte Por lo visto Nos apartamos de eso Que nos queremos para lanzar Lo malo es que Te quedas sin furia antes ¿No? Sin cólera perdón Pero bueno No está mal Ahí ahí Limpiamos Ese veneno hace bastante daño ¿Veis? Las resistencias se notan aquí eh Se notan Pero bueno Tampoco es que Las pasemos canutas Cogemos aquí Nos echamos la protección Y listo No sé si ha caído algo Ah no Que susto Pensaba que había caído otro legendario Nada Fuera Venga Vamos a otro lado Bosque infecto Ahí Venga Pues una gozada esto De poder lanzar el escudo Tío Me mola un montón Nada más la estética De lanzar el escudo Eh Mola mucho Tío Es un poco Segurola Segurola Quiere decir Que es muy seguro El personaje Porque es muy tanque Y tal Entra en el reposo Esto no es Entonces metemos ahí esto ¡Pum! Veinte millones ¡Oh, oh! Vamos ahí Me pongo esto Para ir pegando antes Y regenerando Tenía que tener una runa El escudo bendito de De que genere más furia todavía Tengo puesto lo que tenía en el abuelo original Eh No he mirado siquiera Envuelven llamas Claro Daño de fuego El escudo también Claro Es que es lo suyo ¿No? Es lo suyo Hacer daño a tope Vamos a ver ¿Qué es esto? Que es un Un evento El del altar Este famoso Limpiamos antes Desde aquí Les meto Y ala Adiós chicos Ya está ¿Qué tal? Bien, ¿no? Mola Me está gustando a mí Esta build La estética De lanzar el escudo Es que es tremenda Tío Mola mucho Tremendo, tío Venga Seguimos pegando Alteamos esta Para atacar más rápido Para atacar más rápido Significa Bienar antes esto De De cólera Ole Ole Ahí tenéis Cuando no Pues nos ponemos esto Que nos protege Nos da armadura Queda muy guapo Además el personaje Así también, ¿eh? Y ya está Venga Fuera Mira, vamos a probar Con el especial La cadena, ¿eh? Fijaros Mira, mira Fijaros cómo hace El daño que hace la cadena Fijaros, ¿eh? O sea, te quedas aquí así Y mira, mira Tú, 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 tú Sin tocarle yo Fijaros la vida Es increíble Mola mucho La habilidad de esta espada, ¿eh? Mola muchísimo Venga, aquí ya A saco contra él 5 millones Le echamos aquí el otro 21 millones de daño Me está gustando cada vez más A mí ver millones Y eso me gusta Tanto en el diablo Como en la vida real, ¿no? En la vida real me gusta Ya ver más de los que veo Pero Pero bueno Vamos para arriba Vamos a limpiar aquí Si no cuesta nada O sea Es que fijaros Mola mucho, tío Mola mucho limpiar Eso es lo malo, ¿eh? Que te quedas sin cólera Bastante rápido Pero bueno Podemos la armadura Y a repartir Pues tampoco va tan mal La build esta, ¿eh? Así con el de esto Porque al atacar más rápido También es cierto que Regeneras antes la La cólera, ¿no? Entonces, pero bueno Hasta ahí ni tan mal Venga, echamos aquí Esto Que lo cruja todo Sí que estaría bien Aquí una habilidad De juntar a la gente Aunque el escudo Te ayuda mucho, ¿no? El poder ir rebotando Bueno, vamos a seguir A lo nuestro Fijaros, fijaros Y Mira Pum Vale Nos ponemos todo a la vez Y pum Atacamos a toda leche A toda leche Para tener en cuenta Que vamos con una Con una espada de dos manos A una, ¿eh? Que es más lenta Mira, qué guapo el bicho, tío Qué guapísimo Buenísimo Ese bicho Está a otro nivel Venga Vale Ya me contaréis, ¿eh? Ponedme por comentarios A ver qué cambiaríais De la build ETC Joder, fijaos qué gozada, tío Es que ni te acercas Y ya se estás forrando Ponemos esto Nos ponemos la armadura Y a repartir Venga Vaya paliza nazi, tío Está muy bien esto Está muy bien Es que a los esqueletos Los cruje, ¿eh? Los cruje Literalmente Y el bicho este Es una gozada Ayuda, ¿eh? Ayuda El demonio este Fíjate Le está pegando el Pupitar Pupitar Cuando vengo aquí Ole Pongo la armadura Aparte que mola la estética De cambiar, ¿no? Me pongo la armadura Me pongo lo que me hace grande Mola mogollón Nada Tampoco toca nada Nada No hay suerte Aparte que hace mucho daño Mucho crítico Mucho crítico Con el ataque básico Hace bastante crítico La build esta también, ¿eh? Bueno El templario En por sí hace crítico El cruzado, perdón Que ya no sé Cómo llamarle Cruzado, templario En fin Vamos aquí Mira qué gozada Cuando están así juntitos Es una gozada Venga Esto lo lanzamos así Ole Lo cierto es que Me está regenerando La cólera La sirín que llevo puesta Lo que he cogido del templo Pues venga Aprovechar 5 millones Te he metido y medio Fijaros Sí, qué gozada Si pudiera ser así Con Con la Con la cólera Siempre a tope Sería la leche Aprovechamos a usar todo En caso tenemos las habilidades Venga ahí A tope Especiales Venga, venga Perfecto Vamos a por ellos Sin miedo Ese rayo Hace bastante daño Pero con el escudo Joder Qué gozada Mola, mola, mola Aquí hay más rayos De los que debería haber Pero bueno Aguantamos bastante bien Le echamos esto Vaya tortas Vamos bastante mejor Porque teníamos la sirina En esta La fuente Esta que hemos cogido Ala, fuera ¿Dónde vas tú? Loco Ven aquí Ala, fuera No está nada mal No está nada mal Este vídeo es para eso Para que veáis la build Que llevo ahora Con el templario Con el cruzado Perdón Qué manía Qué manía del templario Coño Es que Cruzado Templario Paladín Bueno Se puede llamar esto De 50.000 formas Aquí en medio Soy el dios Con Con el escudo Repartiendo Ole Fuera Claro que sí A este le metemos esto Para ir petándolo Más va el escudo Como rojo Si os fijáis Del fuego que lleva Más arden Los bichos que pega Arden Está muy bien Venga Podemos la armadura Y a repartir No sé La pena es No sé si me hace la pena así Esta build Con esto quiero decir Yo prefiero la La otra habilidad Que es de Que te regenera más El provocar Entonces puedes lanzar más escudos Bueno Bueno ¿Dónde vais? Pobre que de gente Tú Ahí, ahí Escudos a toque Venga Eso no tiene gran diferencia En cuanto tienes escudo Cuando no Ahora repartir Venga Escudos Venga Plas, plas, plas Y ya está La leche la ha metido Tío Vale Bueno A ver quién viene Nos transformamos Y a repartir Perfecto Siguientes Nos cargamos esto Fíjate ¿Qué pasacre? Sí Vale Perfecto Así descargamos Dale, dale, dale Que matarlos Ahí Otra más Ahora estamos ya Sin Sin cólera casi Bueno No está mal Vamos a aprovechar La cadena del tío este Que quita mogollón O que pasate Como quita Venga Vamos Estos son duros ya Vamos a echar aquí Perfecto Fijaros como peta la cadena Es increíble Ya está De aquí no pasamos ya Es que claro Fíjate Este está aquí Súper lejos ¿Para qué? Para que no termines La oleada Pero bueno No la armadura Se van súper lejos Se separan tanto Que el escudo no rebota Entre ellos Bueno Ya está Fuera Purifica el arcón Coño No era eso Casualidad Fuera Vamos por arriba Bueno Pues nada Es para que veáis Más que nada Como es el tema De la build Tampoco Me voy a poner el otro A ver Me voy a poner el de Lo diré Provocar De bloqueo aumenta Tal Con regeneración Me voy a poner con regeneración Todo daño que inflija Inflija un 50 daño de arma Como rayos también Me lo voy a poner Vamos a probarlo Lo importante de provocar es Usar el Regenerar la cólera ¿No? Pero bueno Si luego haces más daño Pues mejor que mejor ¿No? Estos meten No lo suficiente Ala Cinco milloncitos De crítico Hace el escudo A veces Fijaros Cinco y medio Está muy bien Muy, muy bien Seis millones Increíble Pues está bien Lo de los rayos Hace más daño Sí, sí, sí Sí, teniendo ese visto Por ahí De escudo Esto ya sé que A ver Con una demo Una maga y así No es nada ¿No? Pero daros cuenta Que tengo los objetos Que tenía Cuando subía 70 Justo gusto Este personaje Tampoco lo he usado Un montón Entonces Está bien Bueno Vamos a echarle esto Si no Fuera Vamos para allí Venga Así A tope Venga Fum 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 Y ya de paso Vamos a subir Nivel de leyenda No está mal Vale Majetes Ahí lo lleváis Vámonos para aquí A hacer la misión Se creía algo Bastante listo El logro Matad Modan Incondicional Me ha hecho Un lag Aquí Curioso Venga Me transformo Para atacar más rápido Eso Que tenemos aquí Gente pegándonos De lejos Lo malo Son los Son los Los elementos Daño elemental Realmente es lo que falla De esta build Lo que pasa En tormento 2 Vamos bastante bien Ostras Vamos para allí Venga Siempre ponen algún especial Al lado Venga Vamos a darle caña Acercaos Acercaos Venga Rayo Fuera Vale A por él Pongo la armadura Y venga Más bichos Más bichos Venga Necesito más cólera Venga ahí Cólera Daño Se nota eh Cuando Cuando echamos el escudo Coño Empiezan a caer como moscas Sí, sí Pues voy a hacer casi Casi más Que con la Con la maga Manda huevos 78 he hecho Tremendo Fuera Ole Ese nivel de leyenda Perfecto Bueno Pues yo creo que Me voy a subir aquí A la vitalidad Bueno Como veis Como llevo Vitalidad En primarios En ataque Daño de golpe crítico Importantísimo Resistencia a todo Hasta que alcances el 50 Luego ya Vida O tal ¿No? Y aquí Vida por golpe Y luego ya Daños de área O sea que Bueno Yo creo que para Para que veáis Como es la build Perfecto ¿No? Yo creo que sí Podemos hacer un poco más A ver Me voy aquí A otro lado Vamos aquí Pero yo creo que Que va bien Que va bien así Me faltan los objetillos Lo que hablamos ¿No? Me faltan pues eso Un arma El arma mejor que esta Para esta build No creo que haya Porque esta es perfecta Para el daño de fuego Igual si tuviese un hueco Sería la leche ¿No? Sería la leche Pero bueno Todo no se puede tener Así que Bueno ¿Cómo aguanta el tío este? Aguanta esto ¡Hala! 23 millones de daño Ahí ¡Ale! Venga Especiales Sí Porque he gozado La cadena del bicho este Tío De verdad ¿Eh? Vamos a poner aquí A darles Venga Ahí Ahí Fijaros la cadena Fijaros el daño Pum 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 Solo la cadena ¿Eh? ¡Joder! La leche Venga ahí a tope Regeneramos Escudos Tremendo ¿Eh? Mola 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 Me está gustando esta build Sí señor No hay nada más a gusto Que jugar con una build Que te mola ¿Eh? Ya más Más que el daño que haga La estética ¿No? De lanzar el escudo Y tal Eso mola mucho Ya sé que lo he dicho Tres veces Pero es que Me mola Realmente Fijaros que guapo Y solo lanzar ahí Flash Escudazo Es en plan Paladín tanque Del wow Ahí venga Venga vamos Más escudos Vamos a usar la cadena Tucutucutucutucutu Todos muertos Ala Ahí lo llevas Ahí Cuánta vida Cuánta vida Tiene tío Bueno pues yo creo que ya Ya Ha visto como es la build Y suficiente ¿No? Objetos Pues ya sabéis A fuego Fuego crítico Si pidáis algo Que es de resistencia Pues mejor ¿No? Pero Si Las gemas También eh Las gemas Son todas a fuerza eh Todas Porque el daño de fuego También escala Escala con el Con la fuerza Entonces Hay que poner todas las gemas Yo llevo las normalitas No he puesto aquí Nada del otro mundo Vamos a meterle aquí Y pum Ya está Bueno chicos La vamos a dejar por aquí Like Like Y comentar Como siempre Espero que os haya gustado la build Un vídeo diferente con el cruzado Que estoy siempre con el mago ahora Pues así cambiamos un poco la temática Las pintas no me gustan demasiado la verdad Las podemos transfigurar eh A ver vamos a cambiarle Vamos a cambiarle las pintas La espada me gusta así eh Aunque si tuviese alguna A ver vamos a ver que tenemos Vamos a ver La armadura Vamos a cambiarla así o así Porque es fea de cojones eh Esto no Es aquí Es aquí A ver Que pintas tenemos Es que todo de blanco no mola nada eh Rojo mola Porque como es fuego Vamos a ponerlo así Aunque este también Este mola más O este Este mejor Vale Transfiguramos Vamos De rojo Casco Que este casco es feo no Lo siguiente eh Feo no Mira que feo es Dios mío Hostia este no queda mal eh Je Este fatal A mi los cascos que te tapan la cara como este Me parecen ridículos Sinceramente Ahora vamos a poner este Venga Transfigurado Mira que chulo vamos a quedar El escudo también El escudo es bastante cutre Este mola Este mola muchísimo tío Este Te hace más tocho todavía eh Y este también queda bien Estos ya no porque son muy Muy sencillitos Y este es feísimo Este mola pero Este me voy a poner Más duro todavía Buah Que bestia Fijaros eh Que guapo Las sombreras A ver Algunas rojas Joder Estas quedan perfectas Perfectísimas A ver si tenemos otra por ahí roja Hostia que guapas Me estoy emocionando tío y todo eh Me estoy emocionando Estas son muy cutres Son para bárbaro esto Esto es para bárbaro No le vamos a poner estas eh Porque van al pelo Venga Que más tenemos por ahí Las botas Que están blancas Vamos a ver si podemos ponerle Algunas rojas Estas no Si a veces alguna roja estaría guapo eh No tiene pinta Estas deberían ser rojas Pero no son rojas Son blancas Aquí salen rojas Pero son blancas En fin Estas son Estas fíjate Que oscuras se ven Y mira como sale el color No tiene sentido Luego se puede poner tinte eh Se pueden tintar Pero vamos Tampoco es No sé No mola tampoco estar ahí Estas que cutres Dios mío Son súper cutres Pues igual nos quedamos con A ver ¿Con cuándo nos quedamos chicos? Hay tantas para elegir Que Estas Es que yo A mi me gusta Mira estas están bien Porque se ve el rojo Venga estas mismas No son las mejores Ciertamente Pero bueno Rojo mola más Estas pero No se ve el rojo Pues estas quedan bastante bien eh Estas mismas Es que 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 dilema Dios mío Venga estas Ya está Fuera Y listo La espada También podemos transfigurarla eh Pero Mola mucho la espada Así eh Fijaros Esta también es guapa Esta es como muy original ¿No? Es como muy original No sé A ver Que tenemos por aquí Esto es feísimo Feísimo Y estas ya son Normales Estas que mola mucho Esta espada Tío Esta también eh Es cierto Venga vamos a ponernos esta Por cambiar un poco A ver como hemos quedado A ver Es que fijaos que espadón Eh guapo ¿no? Esto es como los guerreros del caos Parece que han arrancado un Un cacho del balcón de su casa Y lo han cogido de escudo Me encanta Fijaos que duro tío Dejaos que espadón Eh los guantes Los guantes A ver No aquí no Aquí Que están blancos Y no molan Perfectos Aquí O estos también eh Esto Esto es mejor A ver si tenemos alguno más rojo Hostia estos molan bastante eh Lo que pasa es que son dorados Mira este no queda nada mal eh Vamos a ponernos así Venga Y ya está Ahora si que si Fijaos que guapo Vaya puta mole Bueno seguiré jugando con el templario Esta semanita El cruzado Perdón Lo siento de verdad Y subiendo la build esta Y ya subiré algún que otro vídeo ¿Vale? Si os gusta ya sabéis Dadle al like Y así voy viendo yo si os mola Pues cojo y subo más ¿Vale? Venga Un saludete chicos Adiós